Mi mamá me había hecho la misma pregunta desde que cumplí 30. ¿Cuándo vas a tener un hijo? La verdad es que por el momento no estaba en mis planes tenerlos. Vamos, mi pareja tenía. Yo era feliz con la pequeña familia que habíamos construido, Rocky, un peludo juguetón de 3 años, y yo. No sé si yo lo encontré a él o él me encontró a mí, pero una noche lluviosa hace dos años lo vi en la calle. Sentí esa conexión instantánea con él. No podía dejarlo solito, así que lo llevé a casa. Nos acoplamos tan fácil que sin palabras entendíamos perfecto lo que el otro sentía. Lo trataba como un miembro más de la familia porque eso es lo que era para mí, pero mi madre no lo entendía. Ella creía que solo era una mascota, un objeto o un ser reemplazable. Siempre me molestaba diciéndome que mimaba demasiado a mi perro, que lo trataba como si fuera más que un simple animal. Decía que parecía que Rocky era mi hijo y que por eso me rehusaba a tener bebés. Lo que mi mamá no entendía era que, a pesar de que Rocky no es mi hijo, yo sí soy su madre. Estoy consciente de que no es mi hijo. Jamás veré en el rostro de Rocky mi nariz o mi color de cabello. Tampoco se parecerá a mí en su manera de pensar o de ser. Él no va a crecer mentalmente, no será un adolescente caprichoso, ni cuestionará cada decisión que tome a lo largo de su vida. También sé que Rocky va a envejecer más rápido que yo, y es probable que deje este mundo mucho antes. Ese es nuestro destino. Mi perro siempre va a necesitarme para cuidarlo, alimentarlo y mantenerlo sano. A cambio, él me va a amar, pase lo que pase. Verá lo positivo en mí, aunque haya veces que ni yo misma pueda verlo. Sí, mi perro es un animal y de ninguna manera podría ser mi hijo, pero yo soy su madre. Para mí, una madre es aquella que te protege, te cuida y está siempre ahí. Una madre acompaña, enseña, sana y sobre todo, ama incondicionalmente. No soy su dueña. Un perro no es un objeto que se pueda poseer. Soy su madre. Yo soy todo lo que tiene, y él lo es todo para mí. Juntos hemos formado una pequeña familia. Para él soy parte de su familia. Me ve como la líder de su manada y nos cuidamos mutuamente. Me siento mal por las personas que no pueden entender nuestra relación especial. Incluso si una de esas personas es mi madre. Nunca sabrán lo que es sentir el amor infinito que te puede dar un perro. No podrán entender lo que significan las miradas de un ser que solo se puede comunicar de esa manera. Yo soy la madre de mi perro. Gracias a mí lleva una vida sana y feliz. Y a cambio, él me llena de su cariño infinito, aunque a muchos les cueste entenderlo. Gracias a todos.